Música Bueno chicos vamos a trabajar en comunicación y lenguaje Adjetivo calificativo Los adjetivos calificativos acompañan a los sustantivos y expresan como son o como están los seres u objetos que nombran Veamos el ejemplo Niña ¿Qué podemos decir de la niña? Es bonita, inteligente, atrevida, pequeña El adjetivo calificativo expresa las características del sustantivo y complementa la información sobre él Veamos el ejemplo del perro El perro es juguetón, bravo, bonito y de color marrón Los adjetivos calificativos son muy útiles cuando se describen de forma oral o por escrito Permiten nombrar todas las características y los estados de lo que se desea describir Por lo general el adjetivo calificativo va después del sustantivo Veamos el ejemplo Nieve blanca Tejido precioso Noche oscura Tortuga lenta Casa grande Mesa blanca Niño bueno Casa chica A veces el adjetivo se puede colocar antes del sustantivo Ejemplo Negra noche Delicioso helado Los adjetivos tienen el mismo género que el sustantivo al que se refieren Puede ser masculino o femenino Anillo precioso Cadena preciosa Otros adjetivos tienen la misma forma para el masculino y para el femenino Niño alegre Niña alegre Niño feliz Niña feliz ¿Qué podemos decir de estos sustantivos? Tarea Dibujar dos objetos en su cuaderno y escribir dos adjetivos calificativos de cada uno Recuerden realizarlo creativamente Música 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 Música